Me dicen que soy un vago, que donde quiera que yo ando Siempre ando fumando de a ramos, sin importar de lo que hablo Ya no me importa lo que digan de mi, yo así la vivo y así voy a vivir Ya no me importa lo que digan de mi, yo así la vivo y así voy a vivir Y es que yo no confío en cualquiera, la amistad puede ser muy traicionera El tiempo corre rápido y no espera, entre más agua sube la marea Son tantas huellas en mi alma, que mi ser siempre reclama Solo acostado en mi cama, pensando en todo este maldito drama Que nunca acaba y no puede ser, la gente se amierda solo por ser A veces por el dinero también, pero la noche no gano el amanecer Al chile que no me arrepiento, por todo lo hecho en el tiempo A veces triste, a veces contento, sé que no existe un buen sentimiento Me dicen que soy un vago, que donde quiera que yo ando Siempre ando fumando de arramo, sin importar de lo que hablo Ya no me importa lo que digan de mi, yo así la vivo y así voy a vivir Ya no me importa lo que digan de mi, yo así la vivo y así voy a vivir Planeta la vida que a mi me tocó y no digo que no, hay veces que quiero salir de este pinche mundo No puedo carnal, me gana la pinche ansiedad de jalar, de fumar, de volar De perderme en las nubes y no volver más Mirar el espacio con solos, abrir y cerrar los pinches ojos Entre más humo, más hierba despojo, mi alma vacía y el corazón roto Tomando un HB y mirando unas fotos Siempre ando, bien relajado, tomando y fumando, bien avionado No me importa lo que la gente hable, que sigo de loco, que todo me vale Un fume para todos mis carnales, que se marcharon al Chile, que chale Fúmele compa, no va que se vuelo, que todos nos vamos para el infierno Estoy consciente que nadie es eterno, me vale verga la neta si muero Que sigo de loco, no hay pedo, tal vez ya me está consumiendo En este mundo no estoy cuerdo, tal vez debería estar muerto Me dicen que soy un vago, que donde quiera que yo ando Siempre ando fumando de a ramos, sin importar de lo que hablo Ya no me importa lo que digan de mí Yo así la vivo y así voy a vivir Ya no me importa lo que digan de mí Yo así la vivo y así voy a vivir Yo así la vivo y así voy a vivir